Un fin de semana sensacional, donde pudieron disfrutar de esta Sala Mayo renovada, buenísima, donde la Expo, los chicos pudieron disfrutar con sus personajes, como pudieron ver muchos juegos, pudieron disfrutar en familia, que es lo más importante, poder salir, poder disfrutar del sol y poder disfrutar de todas las actividades que había acá adentro. Eso está muy bueno, con sistema de burbujas, como lo dijimos siempre, siempre cuidados, siempre ordenados, la gente pudo disfrutar y, bueno, sobre todo el tiempo que nos apoyó, eso está maravilloso. Eso está muy bien también, súper primaveral, el fin de semana, la verdad, excelente, con espectáculos sobre el escenario, mucho show, animación, los personajes, bueno, distintos stand, además del canal Nuevo Litoral, vi, no sé, desde gente haciendo trencitas a las nenas, había unos perritos ahí divinos para peinar, salita para los más chiquitos, digamos, todos los frentes estuvieron descubiertos de alguna manera. Todos, todos los frentes, sí, porque los chicos hoy, que son chicos tecnológicos, tenés que asombrarlo con los más básicos también, y por ahí lo perdieron, el contacto con los animales, el terror con Halloween, el pintar, el tener esa preparación de estar frente a una cámara, de hacer equilibrio en una tabla de surf, o los más chiquititos con una sala blanda, todas esas actividades son muy buenas para ellos, que por ahí la pandemia hizo que los chicos se olvidaran de las cosas básicas, y vos los ves acá, donde pueden correr, saltar, interactuar, y eso es lo más importante, que no lo perdieron. Me llamo Agustín, tengo nueve, y bueno, mi mamá me trajo acá, y estoy viendo qué onda, y está bastante bueno. Está bueno, ¿no? Esto, tenés de todo para hacer, para ver, para recorrer. Sí, está re piola. Está bueno, está compadre. ¿Se va a quedar para nada vos? Sí, sí, sí. Sí, escúchame, y de todo lo que has visto, ¿qué es lo que más, 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 más te gustó? Y mirá, no te puedo decir nada, pero más que nada el puesto de comida, porque comida de 10. Y mirá, no te puedo decir nada, pero más que nada, pero más que nada, pero más que nada. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.